Muy buenas gente, yo soy RayBaxel1 y este es un nuevo video de Genshin Impact en donde voy a mostrarles unos cuantos tips para que ustedes puedan jugar excelentemente este videojuego Este video está dividido en una parte y en dos partes, perdón Ahora, comencemos Muy buenas gente, aquí estamos frente a una de las líneas Lay algo que se nos va a desbloquear una vez llegamos al rango 8 de aventurero si damos a escape aquí vamos a ver el rango de aventurero, yo estoy en nivel 9 de aventurero ¿Qué es lo importante de estas líneas Lay? vamos a darles en el mapa y nos va a aparecer aquí en grandote esto de aquí que se llama líneas Lay esto aquí nos puede dar de recompensas, posibles recompensas, no nos van a dar todas, nos van a dar una de estas a mí me, yo hice una en antes y me dieron esto que son 10 de amistad de los personajes, todavía no sé para qué sirve la amistad y de esa manera vamos a tener la posibilidad de subir más rápido lo que es el aventurero de nivel 9 porque esto es llevarlo a nivel 10 aquí mismo voy a mostrarles otro tip referente a la aventura o el mapa global ¿Qué es lo que tenemos que hacer? vamos a darle F para que comence la pelea en el juego tenemos diferentes elementos que tienen diferentes tipos de combos vemos que esos ahí usan fuego, bueno pues en este aquí hay que aprovecharlo y ahora acabo de crear un torbellino de fuego o un ataque de fuego, también podemos enfriar el fuego con este ataque por ejemplo y aquí donde lo importante es si tú usas hielo y usas fuego llegan a estar en el estado evaporado pero hasta la vez sé para qué sirve si estar en un oponente lo único que yo he visto que ocurre es... lo único que yo he visto que ocurre es cuando está en estado evaporado es simplemente lo único que ocurre cuando está en estado evaporado es simplemente que se le pone el estado y luego se le saca así de sencillo, se le pone y se le saca lo que nosotros debemos hacer cuando creamos nuestro grupo para explotación fuera de mazmorras porque la explotación dentro de mazmorras tiene su otro truco es, primeramente llegamos a algo que coloque algo en el piso por ejemplo esto aquí, si yo hago esto, pongo fuego en el piso luego usamos un personaje como ella que aproveche lo que está en el piso para convertir su ataque en algo más ¿entienden? si nosotros usamos a él, él lo que hace es cambiarle el terreno pero a menos que haya agua en el piso no va a hacer nada simplemente lo vamos a lanzar y tenemos la probabilidad de congelar algo lo mismo ocurre con ella ella para que su estadística salga bien, aunque le va a poner la estadística de electrocutar al enemigo y se va a como castunear de vez en cuando tiene que ser combinado con otra cosa si lo combineamos con agua, por ejemplo, va a ocurrir que todos los que estén con el cosito de agua y electricidad en la cabeza van a electrocutarse entre ellos si lo combinamos con el fuego, por otro lado va a ocurrir una mini explosión que va a hacer daño en área a todos los que están alrededor de su hoy, no es tan grande tampoco con viento no he tenido la oportunidad de combinarlo, ni he visto que se me combine así que no sé en realidad lo que hace y ahora, una vez que terminamos de destruir las líneas ley vamos aquí, vamos a tocar a la flor la cual no nos va a dar recompensa pero tenemos que pagar 20 de resina así que vamos a darle así a aceptar una vez hemos terminado y vamos a conseguir he obtenido 10 de experiencia y obtuve, de hecho obtuve todo lo que me dicen no sé, no sé quién es el genio que tradujo esto como posible pero te dan todo me dieron esto, me dieron esto, me dieron esto y me dieron esto me dieron todo, no sé quién es el genio que tradujo eso ahí como posible no es así bueno, y ese es uno de los consejos que les he querido dar ahora vamos al siguiente buenas, volviendo a tocar un poquito el tema que ya habíamos tocado en el consejo anterior sobre la creación o el orden de tu party vamos a tener aquí, uno normalmente dice bueno, tenemos diferentes elementos tenemos que tener una cantidad variada de elementos para lo que se refiere a la aventura, ¿no? sí y no la aventura en el mapa mundi la aventura aquí viene de puta madre que tú lleves varios elementos porque vas a estar un buen rato dando vueltas por el mapa vas a encontrar diferentes puzzles que tienes que resolver con estos elementos pero lo que son las dungeons las aventuras que uno consigue en otro lado requieren que nos dice en una partecita que tenemos que llevar a cierto elemento ¿y cómo vamos a hacerle provecho a eso de ahí? justamente con esto ven que aquí tengo que dice fuego, fuego bueno, pues esto de aquí se va a activar en ese momento cuando yo tenga dos de fuego dos de fuego en la party va a reducir la duración de los efectos de congelación un 40% y va a aumentar mi ataque un 25% actualmente tengo este que es cualquiera de los cuatro elementos únicos que hay en el juego tenemos que tener cuatro de cualquiera de estos elementos sin repetirse vamos a recibir una resistencia elemental general de un 15% esto hay que tenerlo muy en claro y también tenemos que lastimosamente saber que tenemos que hacer summons aunque no queramos ir personas actuales o no queramos ir acabamos de comenzar tenemos que hacer summons para conseguir estos buffos que la verdad es que están bastante OP este 25% de ataque es muy bueno el agua medicinal por ejemplo reduce la duración de efectos de pyro y aumenta su curación en un 30% dato curioso hasta ahorita no he visto ningún personaje que se cure con una habilidad lo que así he visto es que con recoger cosas debido al equipamiento que tienes te vas a curar pero eso de esa manera es que tenemos que crear nuestra party aquí podemos con hasta cuatro parties vemos entonces que es lo que vamos a hacer una party la vamos a dejar para cuando estemos fuera de dungeon y esta party la vamos a dejar para cuando estemos en dungeons hacer partes específicas para no estar cambiando a cada rato ya que vamos a tener unas personas esneviados como aquí pueden ver tengo a Lucía y a Veidl nivel 20 pensé que estén a más nivel y tú sí eres nivel bajo ni siquiera te he tomado en cuenta pero es la que tiene arco así que la he dejado ahí bueno ahora continuamos con el siguiente consejito ok buenas ahora este consejo da muy de la mano sobre lo que son los gacha sobre comenzando por la energía y vamos a terminar por las invocaciones comencemos por lo más importante de la energía jamás jamás de los jamases vayas a recuperar tu energía gastando justamente lo que uno recibe que es esto para lo que son las invocaciones nunca señores nunca vayan a hacer eso de ahí nunca lo hagan ¿por qué? porque aunque ahorita nos estén dando un montón en realidad no es nada esto esto que ven aquí que yo tengo vamos a ir a la gacha esto que ven aquí que yo tengo de 2246 1600 las están regalando por medio de una carta que te envían resten en eso de ahí y eso es lo que yo he conseguido jugando durante todo este tiempo que llevo jugando llevo jugando un muy buen rato un muy buen rato llevo esperando todo el mapa de todo eso ahí he conseguido cerca de unos 400 o 500 por ahí o tal vez 600 mejor 600 es lo que he conseguido me hacen falta todavía 1000 si hay contenido que me sobra pero o sea miren esto 1600 con una invocación de 10 jamás gasten eso de ahí y ahora vamos con la otra parte que también es importante sobre las invocaciones ¿cuándo me conviene invocar? cuando tú veas en una guía y revisas el tier list que el personaje que va a salir lo necesitas si tú tienes un personaje tier B ya cumple la función que tú estás buscando con el nuevo personaje sáltatelo por el momento no lo necesitas a menos que sea un rol que el juego tarda mucho en dártelos por ejemplo hay juegos como por ejemplo Final Fantasy Breaks donde los soportes son muy pocos son muy escasos ¿qué significaría esto? que 20 que es un soporte se estaría muy OP durante un muy buen rato si es que lo logró sacar pero Diluc que es un atacante se estaría OP durante este momento y cuando terminara el evento actual se moriría porque no va a servir en ese momento ¿entendemos? entonces siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas estos personajes pueden ser buenos al momento y luego ser malos pero siempre depende del rol en cómo nos dan el gacha como el gacha es nuevo y como vemos tardan 20 días en crear nuevos personajes porque recordemos que tienen que animarlo todo animaciones de golpe animaciones de habilidades todo ese tipo de cosas tienen que estarlas animando y sincronizarlo y balanceando con las otras cosas eso va a acusar que tarde bastante en lo que se refiere a darnos personajes nuevos recurrentemente lo cual es bueno porque significa que los personajes que logremos sacar que sean tier 5 van a ser todavía mucho más útiles en todos los metas ahora continuemos con el siguiente consejito bueno el siguiente consejo es en base a cómo conseguir las piedras pero gastando dinero ustedes me dirán pero claro cómo las consigo obviamente si gasto dinero la forma más rápida es simplemente venir y recargar aquí y recargar pues este gasto de aquí ¿cómo voy a conseguir piedras de otra manera gastando dinero? tenemos lo recomendado que es la bendición lunar esto es la suscripción mensual al juego por 5 dólares mensualmente que pones a comprar dos veces tres veces esto de aquí se nos va a ir ampliando hasta 180 vamos a obtener 90 piedritas diarias y con esas 90 piedritas diarias en 30 días esto se nos va a hacer 2700 que nos alcanza para una tirada de 10 aparte también nos van a regalar 300 de estos cristales la verdad es que no lo veo muy útil que quieres lo que te diga pero lo importante son estas 300 piedritas diarias si va a ser tardado pero para aquellos que estamos acostumbrados a los gachas esto es lo común gente no es tan común que cueste tanto hacer una tirada de 10 pero esto es lo común entonces si ustedes quieren meter un poquito de dinero al juego yo les recomendaría que se compren esto esto y nada más no vale la pena gastarse si ustedes van a recargar esto o esto no vale la pena gastarse nada más que no sea para comprarse una de estas piedritas que bueno la recomendada es esta de hecho para que no se vayan a gastar en tonteras el resto no sirve tenemos luego este tipo de piedras que en que lo vamos a gastar en estas cosas pero por qué porque tengo que gastármelo en estas cosas porque la forma en la que obtenemos esto es invocando entonces si nosotros gastamos esto en lo demás que la verdad es que no es muy útil mucho esto de aquí pero es rango 10 en adelante porque te va a faltar dinero para subir un nivel de tu personaje el resto no es nada útil yo por ejemplo ahorita me quiero gastar puedo gastarme 5 en esto o 5 en esto y la verdad es que quiero gastármelo en este ¿por qué? porque esta es la del banner que solo puedes obtener 5 mensualmente si no estoy mal ¿verdad? cantidad restante para el mes 5 aquí está entonces tengo que esperar un mes más para volver a conseguir esto de aquí ¿y cómo voy a conseguir más esto de aquí? bueno pues tengo que seguir invocando solamente en invocaciones de 10 jamás invoquen si no son de 10 ahora si ustedes inventen bastante en los juegos y quieren conseguir un personaje bueno yo les recomiendo Razer es un tier A en daño Amber no y Amber ya sabemos que es malísima pero Razer es bastante bueno en daño es un tier A así que vayan por él si ustedes logran reunir bastante estas monedas por el momento la única forma de conseguirlo es en el Gachapon esto tiene que cambiar los futuros va a cambiar los futuros muy seguramente y eso si quieren gastar su dinero yo les recomiendo siempre esto de aquí ahí si ustedes van a gastar una cantidad absurda de dinero y quieren gastar una buena cantidad sea 50 o 100 dólares obviamente solamente recomiendo estos dos los demás no a lo mucho que 30 dólares con dos tiradas porque esto aquí son dos tiradas debido a que estar por dos si ustedes quieren bueno se pueden gastar esto por dos tiradas pero no sé si les valga la pena poner el personaje actual todavía no sabemos nada del meta de hecho es más yo sinceramente yo me tiré la pata porque yo lo que recomiendo en estos momentos es no tirar si señores pero como no vamos a tirar si acabamos de llegar al juego no tirar porque no sabemos que es lo común en este juego no sabemos cuantas veces podemos obtener este tipo de personajes no sabemos si es común que vengan soportes no sabemos si es común que vengan healers no sabemos si es común que vengan DPS y esto porque es importante porque según la tier list cambia va a importar eso de ahí si llegan muchos healers es normal que el healer que ahorita esté en el rango S o rango A vaya al rango C por ejemplo pero si llegan pocos healers ese healer se va a mantener en rango S por lo tanto es recomendable no invocar y jueguen con los que le regalan en la historia nos van a arreglar cuáles personajes en total están en la historia cuáles van a ser estos personajes vamos a tener nuestro personaje principal que es tier A nuestro personaje que llega después de ahí que es un tier C es malo pero bueno tiene una buena cantidad de ataque nuestro personaje que también es tier B o C creo que es ella y otro personaje que es tier A en DPS que es él entonces tenemos una buena cantidad de daño aceptable en el equipo y de hecho tú te voy a comer es que tú tienes arco esto voy a cambiar por el momento y de esta manera juegan con esos cuatro personajes hasta que tengamos 20 días pase tú voy ahorrando piedritas todo lo que puedas y cuando salga el nuevo banner ya vamos a poder darnos cuenta de que es lo común de hecho deberíamos esperar en realidad tres banners pero con lo que se espera de esto de aquí de 20 días es bastante lento debido a todo lo que tienen que desarrollar así que vamos a ver qué es lo que comienzan a decidir que si es común o no mi recomendación es no tirar yo ahorraría sinceramente unos tres meses en las piedritas y luego las tiraría cuando ya me vaya diciendo sabes que pues he visto que es muy común que estén sacando DPS he visto que es muy común que estén sacando healer en el mejor de los casos lo que terminan haciendo es que un mes DPS un mes healer un mes soporte un mes DPS un mes healer un mes soporte y así y de esa manera aunque se tiene que gastar normalmente para todo también nos vas a dolar bastante las cosas recuerden cada personaje nuevo les cuesta bastante realizarlo y por lo menos creo yo miren este nivel de detalle es un cartoon sí pero tiene animaciones en cada una de ellas e incluso por ejemplo si usamos esto cada uno tiene su mínimo detalle de animación y esto cuesta hacer gente es verdad que por ejemplo la ulti de este personaje con la ulti de este personaje son igualitas lo único que cambia es que este aquí invoca dragones de hielo y este aquí invoca dragones de eléctrico y se acabó eso también es verdad hay que ver cómo lo manejan supuestamente han hecho 20 días para 20 porque quieren hacer con los personajes que sean bastante laborales las animaciones en lo que se puede 20 días pero hay que ver cómo lo manejan después de todo un juego 3D multijugador bueno multijugador multijugador entre comillas recuerden nunca he dejado a otra persona a sus lobbies un juego 3D que tiene un mapa tan enorme de esta manera no es fácil de hacer y no es fácil de llevar como un gacha esperemos que le vaya bien en esto que están haciendo muy buenas gente bueno eso ha sido todo chicos espero que les haya gustado y que se suscriban a mi canal por favor le den like y lo compartan para que más gente se pueda interesar por estos conceptos que estoy dando de Kenshin Impact aparte también voy a comenzar a subir otro tipo de videos ya sean de juegos que me gustan o de BMW RPGs ahora si chicos cuídense adiós